DEL CARAJO Dicho esto, les comento rápidamente que ha pasado con las otras reseñas de los diferentes episodios que han ido saliendo, el segundo y el tercero, respectivamente de Dragon Ball Super, muy simple, había grabado ambas, murió el disco rígido donde las tenía que editar, bueno, una ya estaba editada, la otra la estaba por editar, murió el disco externo que tenía y se me jodió todo, lamentablemente perdí muchísimas cosas, pero bueno, no se la menten, por mí, porque estamos para hablar del episodio 4 de Dragon Ball Super que ya lo vi hace un rato, obviamente en su estreno en Japón y, ¿qué pasó en este episodio? ¿Quiénes saberlo? ¿No lo vieron todavía? ¿Les interesa saber mi punto de vista de estas cosas? Escuchen. Primero me gustaría aclarar un detalle que veo que está sucediendo con algunos de estos episodios que es, desde el primer episodio hacia adelante, pareciera ser que la animación ha ido cambiando en ciertos detalles. Entonces, me llama la atención porque al ser un proyecto tan importante y han pasado solo 4 episodios y ver que diferentes detalles se van como integrando a la animación, es bastante curioso que esto no lo hayan previsto antes, pero bueno, no me disgustan los detalles que están agregando o lo que se va modificando en cuanto a la estética general de la animación. Bueno, en este cuarto episodio empezamos a conectar un poco más con lo que sería la batalla de los dioses y toda la etapa del cumpleaños de Buruma. Esto empieza a verse porque están como una especie de crucero previo al cumpleaños de esta señora ya, obviamente. Y bueno, en el inicio del episodio igualmente vemos un poco de Bills y Whis que siguen ahí telotudeando con la comida, todas las cosas de la comida en general. Después vemos un poco de Kaio que está un poco nervioso y Goku le dice ¿qué te pasa? y este no le quiere contar bien, pero bueno, lo vemos ahí un poquito nervioso. Después viajamos con los muchachos en el, como les digo, en el crucero y vemos a Goten y Torankse que un poco están como tonteando ahí en el crucero y vemos como entre ellos se van a un sector oculto, digamos, entre comillas, de este barco, este crucero para revisar cuáles son los premios que hay en el bingo que habrá en el cumpleaños de Buruma. Claro que antes de eso, bueno, vemos a alguno de los personajes como Abu, vemos a Milk, Chichi, como la llamen en su bendito país, vemos al androide 18 también con Kremlin muy interesados en participar en este bingo y llevarse algo, la verdad que debe ser que no tienen mucho dinero, pero bueno. Luego de eso vamos a una de las partes interesantes que también está completamente conectada con la batalla de los dioses porque vamos hacia Pilaf y su pandilla que están pescando obviamente porque se están muriendo de hambre, no tienen dinero, no tienen nada. Entonces vemos a ellos en esta situación y en un momento suena algo en el bolsillo de Pilaf. Saca así que tiene el radar, este radar, ¿qué sucede? Le está marcando que todas las esferas o bolas del dragón están muy cerca y se percata que viene una especie de barco donde están estas esferas. A partir de ahí vemos un buen rato todo este momento donde estos personajes intentan llegar hasta este barco de alguna manera, intentan meterse, bueno, logran llegar y se cruzan con Goten y Trunks, bueno, quienes los ayudan a subir al barco, bueno, se cruzan con ellos y ellos como que les empiezan a tirar una buena onda de alguna manera y aquí es donde es un poco extraña la situación porque llama poderosamente la atención que se cruzan con otros personajes como ha pasado en la batalla de los dioses y que nunca nadie sepa quiénes son estos seres que están ahí metidos en el barco. Bueno, mientras tanto, Vegeta sigue entrenando y Goku también está queriendo hacer lo propio en el planetita así de Kaio, pero vemos una escena donde Bulma hace llamar a su esposo para decirle que venga a la fiesta. El tipo dice, no voy a la mierda y ella se enoja y evidentemente sí va a tener que ir a la fiesta porque si no se le pudre todo. Pero, muy interesante lo que pasa después porque parece ser que está viniendo el señor Bills. ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, Son Goku empieza a preguntar al respecto y Kaio le empieza a explicar un poquito y finalmente le termina por contar. Le dice, bueno, es así, es el dios de la destrucción, hace mierda planetas, no se te ocurra hacer ninguna cagada. Y le dice, ¿por qué? Porque está viniendo para acá. Está viniendo Bills para acá, obviamente, con Whis. Finalmente el episodio termina cuando Bills y Whis llegan ahí, se encuentran con Son Goku y créditos finales. Entonces, vemos la musiquita y nos quedamos así con las ganas de... Aunque en realidad vemos después las escenas del siguiente episodio donde no pasa nada que no hayamos visto en la batalla de los dioses. Pero, todo está siendo contado más o menos. No es igual a la batalla de los dioses. Eso es lo que se está haciendo también interesante a Dragon Ball Super porque si básicamente vamos a ver lo mismo que ya vimos, ¿para qué coño vamos a estar viendo esta nueva serie, este nuevo anime? Así que, gente, ¿qué les está pareciendo a ustedes hasta ahora Dragon Ball Super? A mí me está pareciendo más que interesante. Quiero saber vuestra opinión. Me la dejan aquí abajo en la cajita de los comentarios o me siguen en todas mis redes sociales o van y se compran en Freakbook y en unas páginas que hay espacio. Comentan y dejan ahí su opinión al respecto. Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Denme like ahí porque subo cosas que a veces no ves en videos. Bueno, gracias por estar del otro lado. Ya saben cómo es esto del Carajo TV, Juanito Sey. Y no los molesto más, vayan a ver el episodio. ¿Qué hacen mirándome a mí y comentando el episodio? Y vayan a ver el episodio, dale, paz.